Hola chicos, ¿cómo están? Soy Alba Díaz y estoy aquí para que aprendas inglés de una manera mucho más fácil. El día de hoy vamos a hablar del verbo to be. Este es el primer verbo que nos enseñan cuando estamos aprendiendo inglés. Es uno de los verbos más comunes, más usados y más importantes del habla inglesa. El verbo to be es lo primero que nos enseñan cuando estamos aprendiendo inglés. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen. Pero si no es así, te invito a que te quedes a ver este video para que sepas cómo utilizarlo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Comencemos. El verbo to be en español quiere decir ser o estar. En el presente, el verbo to be se conjuga de esta manera. Para formar una oración en afirmativo necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto recuerda que puede ser una persona, un animal o una cosa. Vamos a utilizar una persona. En este caso, she. Vamos a completar esta oración con un complemento. También podemos utilizar contracciones. En vez de decir she is, podemos decir she is. She is a teacher. She is beautiful. She is working. She is here. ¿Cómo haríamos una oración negativa? Para hacer la oración negativa, en este caso, necesitaríamos sujeto, el verbo to be. Necesitaríamos la palabra not y el complemento. Para no hacer esta oración larga, podemos utilizar una contracción. En vez de decir is not, podemos decir isn't. Para la contracción de are, are not, sería aren't. They aren't here. They aren't studying. They aren't sad. Para hacer una yes-no question, necesitamos el auxiliar, un sujeto, un complemento. Esta es la regla cuando usamos el verbo to be. Are you working? Are you a pilot? Are you an engineer? Are you at home? ¿Cómo vamos a responder esta oración? Con yes o con un no. No, I am not. Recuerda que cuando hablamos de respuestas cortas, yo sé que en español podemos decir sí, no. En inglés necesitamos responder con el yes o con el no, con el pronombre personal y con el auxiliar. En este caso sería el verbo to be. El verbo to be, aparte de ser un verbo, también es un auxiliar. Es por esto que nosotros podemos hacer preguntas con el verbo to be. Para hacer WH questions necesitamos el pronombre interrogativo, que sería what, where, when, which, how, how long, how many, how much, whose. Necesitamos el auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Necesitamos el sujeto y luego el complemento. Where are you? Who is that girl? When is your birthday? Recuerda que para responder esas preguntas necesitas oración completa. Oración completa incluye el sujeto o verbo complemento. Where are you? I am at home. When is your birthday? It is in February. Who is that girl? She is my sister. Ahora ya que sabes cómo construir oraciones con el verbo to be, te voy a decir cuándo lo vamos a usar. El verbo to be lo vamos a usar cuando queramos expresar sentimientos. I am sad, I am happy, I am hungry, I am thirsty, I am bored. El verbo to be también lo utilizamos para hablar de profesiones. What does your sister do? She is a teacher. She is an engineer. She is a dentist. She is a doctor. She is a waitress. She is a paramedic. Así que cuando alguien te pregunte a qué te dedicas, what do you do, puedes responder. Con una ocupación, utilizando el verbo to be. El verbo to be también lo utilizamos para hablar de nacionalidades. ¿De dónde somos? Utilizamos el verbo to be con el país o con una nacionalidad. Where are you from? I am from Mexico. I am from Argentina. I am from Colombia. También puedes responder con una nacionalidad. I am Mexican. I am Mexican. I am Colombian. I am Chinese. I am Japanese. El verbo to be también lo puedes utilizar para describir lo que está pasando en este momento. I am working. I am recording a video. I am not swimming. What are you doing? What are you doing? Responde con una oración completa. I am watching a video. I am learning English. I am having breakfast. En este caso, cuando quieras describir lo que estás haciendo en este momento, vas a utilizar el verbo to be más otro verbo con ing. Y también puedes usar el verbo to be cuando quieras describir a una persona, siempre y cuando estés utilizando un adjetivo. What does your brother look like? He is handsome. He is tall. He is athletic. He is chubby. He is thin. Y obviamente cuando hablamos de nuestra edad, cuando decimos nuestra edad, tenemos que utilizar el verbo to be. I am thirty. I am thirty years old. I am twenty. I'm twenty years old. Recuerda que estas oraciones están en el presente. En el pasado, el verbo to be se conjuga de esta manera. I was. You were. She was. He was. It was. You were. We were. They were. How was your weekend? It was great. El was or were lo podemos utilizar para hablar personas que ya no estén. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe was a famous actress. Michael Jackson was a famous singer. The Beatles were a famous rock band. Ahora vamos a practicar. Te voy a dejar un ejercicio y me encantaría que lo completes. Bueno amigos, espero que esta lección del verbo to be les haya gustado, la hayan entendido. Díganme en los comentarios qué les pareció. Si tienen alguna duda, háganmelo saber y les responderé con un comentario. No olvides suscribirte a mi canal, comparte y darle like. Nos vemos pronto.